Bueno, ahora continuando con este conversatorio acerca de la vida yoga de grandes voces femeninas En la canción colombiana y aclaramos que seguramente se nos van a quedar por fuera muchas cantantes Y queremos dejar muy presente que no se trata de excluir o discriminar No sé, porque seguramente nos van a decir, oiga ustedes no hablaron de fulana Eso es normal, pero comprendan que esto es algo resumido, muy aproximado De destacar las voces femeninas quienes abrieron, contribuyeron pues a abrir las puertas En la música popular colombiana, no solamente en el Caribe colombiano Sino voces del interior, de babucos, de los llanos, de todas las regiones de Colombia Entonces, para que esto quede claro, no se trata pues de abordar, porque es imposible El maestro Rosli Portacio está escribiendo un texto, está en construcción Él lo tituló Damas de la canción colombiana Ojalá tenga la oportunidad de publicarlo, terminarlo Porque bueno, entre todos estamos aportando para que no se pierda la memoria Uno muchas veces encuentra entidades que respaldan esta labor Y como ha sido pues la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Que me alcanzó a publicar tres obras que tienen que ver con todo el folclor Que tienen que ver con toda la tradición colombiana Entonces, esta también pues era una obra que estaba víspera pues de lanzarse Pero llega un momento en que la misma edad ya caduca O se acaba el contrato y entonces ya ahí se pierde Sin embargo, yo tengo la obra que me puse a buscarla Pero como tengo bastante papel y tanta cosa En cualquier momento puede encontrarla que yo sé que la tengo Muy bien, ojalá que alguna institución que esté interesada en ayudarle Pues a publicar eso, una editorial, yo que sé Entonces se pongan en contacto ¿Cómo es el correo suyo maestro? Es un fontalbo79 arroba gmail.com Ok, entonces vamos a repetirlo Correo del maestro Rosny Portacio Fontalbo71 Dice 79 79 Fontalbo79 Arroba gmail.com Entonces si alguna editorial, ya sea en el Caribe, aquí en Bogotá Está interesada en, digamos en, ¿cómo se llama? Publicar Pues sí, publicar estos textos vale la pena Sí, porque, bueno, todo lo que contribuyamos a la memoria de la música Eso es patrimonio Amigos, aquí en Bogotá y en Colombia Llegó una cantante argentina Yo supe que ella era la esposa de un can, de un pianista Un músico del Salvador Lito ¿Varriendo? No, no, Lico Medina Ah, Lico Medina Lico Medina Lico Medina Él era del Salvador Esto me lo dijo a mí el maestro Henry Cuevas El baterista Sí Pero resulta que él vivió en Argentina Él se casó con una cantante que tuvimos aquí en Bogotá, en Medellín, etcétera Que tuvo la oportunidad de cantar con la orquesta Sonolux Y ella grabó un número famoso que todavía en las fiestas y en las emisoras se escucha Algo se me va Ella vivió aquí en Bogotá, por ahí en el barrio Chapinero Como por la 60, como con séptima, por ahí No tuve la oportunidad de entrevistarla No sé si la conoció Sí No sé si la conoció Bueno, maestro, ¿qué nos puede decir de Lita Nelson? Bueno, yo no sé Yo, ahí parece que sigue habiendo un error Porque Lita Nelson grabó, pero con la orquesta de Edmundo Arias En el sello Sonolux Exacto Edmundo Arias fue arreglista de la orquesta Sonolux Ese fue, los dos temas que grabó ella fueron Algo se me va Y palo, palo, palo Palo, 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 palo bonito, palo Ah, grabó eso Sí, son dominicanos Sí, son dominicanos Grabó eso Y da la fortuna que en ese tiempo Se estaba celebrando en Bogotá Desde diciembre Especialmente en febrero Se celebró en Bogotá El festival turístico de Bogotá Que era ni más ni menos que Un verdadero carnaval Con disfraces, carrozas y todas esas cosas ¿No? Y esos dos temas fueron la bandera de ese festival Fueron palos Exactamente Eso es que todavía hoy en día se oye Y es bueno, bueno O sea, eso tuvo que ser año 1960 60, febrero del 60 Sí, así es, 60 Ah, bueno, entonces Bueno, pues Argentina, pero digamos Colombo-Argentina, ¿no? Aquí la adaptamos Y hizo parte del repertorio Todavía aquí Sí, aquí la tengo ahí en la prueba Con el homenaje que le hicieron Que Tamara le hizo A Patil de Díaz Con motivo de sus 50 años Ahí está ¿Vista a Nelson? Ahí está Ella le pedió un buen contrato aquí en Bogotá Y entonces Necesitó de una orquesta Y yo no sé si fue el mismo Lico Medina Él estaba como llamaba Muy achacado En la mula Muy achacado Y entonces Lico Medina Es ella Le dijo Mira, aquí quien te puede acompañar En la orquesta de Leopoldo Rodríguez Junto a Gloria María Y acompañamos a Lita Nelson Las dos horas fueron de ella Bueno, amigos Perdón Hay que ir complementando El maestro José Portacio Nos muestra una foto De Matilde Díaz ¿Usted sale aquí? ¿Cómo no? Bueno, no sé quién será Ok, y sale Lita Nelson Miren aquí al lado de Gloria María Bermúdez No sé si se alcanza a ver aquí Lita Nelson Y ella falleció Era Argentina Sí, cómo no Entonces, bueno, ella cantó un porro Creo que fue en Medellín No sé si de pronto arreglos de Mundo Arias Fue grabado en Sonolux Sonolux Sello de Medellín Sonolux Sí, cómo no sé Bueno ¿Qué le parece, maestro, si cantamos un fragmentico de Algo se me va? Cuando tú me besas, algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas, algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Me siento frío y no siento así Me siento frío y no siento acá Ay, papi No me es así Mira, me siento ya Ay, basta Basta de una vez Ay, mira Me voy a caer Mami No soy muy feliz Mira Quizá no te ve Mami Yo soy muy feliz Mira Esa puta Mami Tengo un poco de agua Me siento Sí, pero yo me voy a caer Tengo un poco de agua 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 vamos a hablar acerca de una cantante que tengo entendido que aún vive vive en chile y hace muchos años se radicó allí estamos ella es antioqueña nació el 29 de octubre del año 1947 la famosa amparito jiménez paisa ella grabó con la orquesta sonolux de medellín amparito jiménez es recordada en colombia porque cantó un porro autoría de un compositor distinguido en la ciudad de cartagena como fue el maestro balsería tono daniel lemetre tono él fue el compositor de un porro que lleva por título pepe y sebastián rompeta el cuello también eso fue de él y el otro es caramelito ah caramelito también él perteneció a la alta alcurnia cartagenera fue un tipo distinguido empresario de las jabones lemetre exacto y una familia de esas lemetre y una familiar también canta que tono lemetre a esta chica que es adriana adriana sí 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 es el famoso bueno esa familia lemetre es distinguida en la sociedad cartagenera pero daniel lemetre fue un personaje bueno distinguido en cartagena si a verlo más bien como me puso un porro que todavía está vigente que lo cantó amparito jiménez entonces como lo mencioné ella vive en chile no sé en qué ciudad así por allá en santiago ella nació un 29 de octubre del año 1947 en la ciudad de medellín entonces todavía la tenemos viva ojalá que pueda venir por aquí para entrevistarla ya debe ser una señora ya mayor no porque de esa época pues tuvo la oportunidad bastante entonces vamos a recordar un fragmentico de bueno ese número pepe hay que hacer salvedad yo tengo entendido que el arreglo la primera versión del arreglo lo hizo fue el maestro antonio maría peñalosa cervantes pero lucho bermúdez con su orquesta la recreo se hizo otra versión ese pepe obviamente como estamos hablando de voces femeninas cuando me aprietan bailando yo me siento sofocada cuando me aprietan bailando yo me siento sofocada pero si bailo con pepe con pepe no siento la pero si bailo con pepe con pepe no siento la 登録o primero la buena Sino que el pelo apriete, sino que sabe apretar Na, 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 na Na, 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 na Bueno, el número está para voz femenina, aquí estamos recreando Inclusive en este tema mete la voz peñalosa Esa, es la realista, sí Y hace esa voz como de Coralíbe, como de Corrancho Bueno, amigos, estamos en Tertulia, aquí en Formal Hablando de las grandes voces femeninas Quienes abrieron puertas para engrandecer las músicas, músicas colombianas Bueno, en este caso estamos hablando de artistas que grabaron porros, cumbias, etc Pero, ahorita hablaremos de también artistas que grabaron bambucos Pasajes, joropos, etc Bueno, entonces Samparito Jiménez vive, ojalá, si ella nos ve o alguien que nos venga aquí a Colombia Podamos entrevistarla Porque, miren amigos, se desconoce muchos países Como, bueno, voy a mencionar a Cuba, México, Argentina, Estados Unidos Hombre, allá se preocupan por tener documentales de sus artistas Y aquí en Colombia, yo sé que aquí en Colombia hay grandes investigadores, coleccionistas, escritores, etc Pero nos hace falta registrar toda esta historia de nuestras músicas Porque esto es un patrimonio, sabemos que todo esto viene cambiando, etc Pero queremos que no se olvide a estas grandes figuras, a estas voces que dejaron huella en el pentagrama nacional ¡Gracias! ¡Gracias!